Fue un momento ameno compartido entre compañeros y presentadores en Ex Noticias, donde hubo espacio para contar experiencias y anécdotas de esta profesión. Estamos viviendo momentos muy difíciles en términos de los medios de comunicación. Si bien hoy celebramos nuestro día, no debemos olvidar que durante las últimas semanas se han dado despidos. Esto nos lleva a reflexionar sobre el trabajo que estamos realizando y cómo podemos mejorarlo para abarcar entonces todos los medios de comunicación, la audiencia que tenemos, porque la labor que nosotros realizamos es muy importante para la sociedad. Para todos, una carrera sacrificada, pero siempre con el entusiasmo de informar a un país con objetividad y pasión. Y aportar todos nuestros conocimientos para mejorar cada día más. Y sobre todo también el mensaje es a todas esas personas que son periodistas, todas esas personas que están sumergidas en la comunicación social, que hagan esto por amor, por convicción y no solo algunos por buscar fama. El momento fue oportuno para reír y conversar, sin dejar de lado el llamado a reflexión ante los momentos difíciles que atraviesa el periodismo panameño. Entonces yo creo que sí es necesaria la unidad gremial. A los estudiantes, a los que vienen incursionando en esta carrera, lo que podemos aconsejarles es que se preparen bien, porque cada vez la profesión va a ser más difícil, va a haber un mercado mucho más cerrado y es necesario que ellos estén bien preparados y bien capacitados para ejercer la profesión. En un mismo mensaje de optimismo y unidad de los directivos de NEXTB y la Dirección General de Noticias, felicitaron a todo el equipo de periodistas y al gremio en general. La herramienta principal y básica de los periodistas es la empatía, el ponerse en los zapatos del otro. Y creo que con la campaña que tenemos al aire, muy linda, de todos nuestros periodistas, creo que recogimos el sentir de todos los periodistas panameños. Para ellos un mensaje muy especial de parte de la familia NEXTB. Agradecerles por el gran trabajo que hacen todos los días, tanto a ustedes como a todos los periodistas del territorio nacional. La verdad que es una labor muy loable y hay que aplaudirla siempre. De esta manera, NEXTB celebró este gran día, destacando que el equipo de periodistas es un grupo joven y comprometido, pequeño en cantidad, pero abundante en capacidad. Con cámara de Carlos Fitzgerald, Belsisbinda, NEXTB. NEXTB.